Uno, dos, 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 costana, si querés le gano al camarada Dos por dos te saco la mierda con tu mamá y la tabla Lo que te pasa si yo soy un rapper de barrio En Italia yo sería un sicario Yo soy un sicario, en serio mi hermano te gano a diario Un sicario que te gana con el flow de un mercenario No me hablas si este rapero fome, creo que le gano a diario Porque de los dos saben que eres el tron Es un diario a diario, si querés te gano my brother Es mi diario, ganas el diccionario a cualquier hora Hablas acá yo tengo un estilo como Goku Tengo tantos centros que creo que no por plata de Chuboku No es el Sudoku, oye nene, si querés te digo mi putaj Y llega desde uno hasta el nueve Desde uno hasta el nueve, claro men Porque si le preguntas a una flaca creo que por ti nadie votaría a diez Yo tenía que ver la flaca, oye idiota Te gano con prosas, tanto así que se engordan contigo no flow Has visto la verdad que este me improvisa Ya que me gana con prosas, el que le haría de con prisas Yo no vengo con prisas de prosa maniga Pero estas prosas impresionan, incluso te hipnotizan Pero que me habla este rapero todos los días Creo que son prosas tan hermosas como las de la alegría No hay prosas, alegría Lo que pasa con mi amigo es alegría Este nivel, entonces yo le gano el ciro Le gano el ciro, pero todos los días Porque hoy va a llorar cuarenta noches y cuarenta días Cuarenta noches, cuarenta días Con actitud, cien hechos de cuentos ríos Como si fuera un hurro Pero que te hablo la verdad que te lo despojo Y ya sabes, crea los cuervos y te sacarán los ojos Es por eso que para mi es un crecido Jesucristo al lado de la cruz Se queda el bandido ¿Qué te pasa? Hoy viene un cuervo a hablarle a Edgar Allan Poe No, que lo que pasa Edgar Allan Poe En serio, si no es el cuervo Solo el gato negro Lo que me habla Que este es un chiquito Y los únicos cuentos que leo es cuando leí el cojito No, no me gana porque no tiene flow ni actitudes Ya hago bullying al estudio y pa' coyuntes ¿Qué te pasa? Le gritan todos sus lamentos Como se nota que estos perros están hambrientos ¡No!